La razón por la que estoy aquí es debido a que Shirley Gate representó a mi familia en un accidente muy grave. Eso fue lo que me inspiró a ayudar a mis clientes de la misma forma que ellos lucharon por nosotros. Aquí con los abogados de Shirley Gate, no trabajamos para un resultado fácil o un acuerdo rápido. Estamos aquí para luchar por usted, llevar a los culpables a juicio para que usted obtenga lo que se merece. Gracias.